La Gerencia Regional de Transportes eliminó citas por WET para la atención de licencias y exámenes de conocimientos. Las medidas han logrado que colas se eliminen de la sede principal. La gerente de transportes del gobierno regional, Mireia Urrelo, afirmó que en lo que va de su gestión ha logrado eliminar las tediosas colas. Con ello también se ha evitado la presencia de tramitadores que cobraban por servicios gratuitos, como por ejemplo sacar citas por la web. Bueno, en realidad te comento que el primer día que ingresé como gerente, sí, pues encontramos unas colas enormes para la atención de la emisión de licencias de conducir, ¿no? Pero inmediatamente se tomaron acciones, eliminamos las citas que habían en el sistema porque antes se sacaba para atención de licencias cita, para examen de conocimientos cita por la web, ¿no? Y además de eso, no había muchos módulos de atención. Inmediatamente incrementamos más módulos de atención, eliminamos las citas y también en el Real Plaza, en el MAC, hay también dos módulos de atención de la agencia de transportes, ¿no? Urrelo afirmó que con la eliminación de citas se ha puesto un freno a los tramitadores que se aprovechaban de la ciudadanía, mayormente provenientes de la Sierra Liberteña. La emisión de licencias electrónicas también ha surtido efecto en la reducción de colas. Tenemos licencias electrónicas y tenemos licencias físicas, ¿no? Porque hay gente también que requiere su licencia física, ¿no? Ahorita se entregan en 40, 50 minutos la licencia, pero en el MAC, en el Real Plaza, se entrega en el momento porque tenemos unas impresoras que son al instante. Y también estamos haciendo la adquisición para también en la sede acá tener las impresoras especializadas que te van a dar la licencia en un minuto, ¿no? La funcionaria exhortó a la ciudadanía no dejarse engañar y que tengan en cuenta que solamente está habilitada la opción de sacar citas por internet para el examen de manejo. Para atención de licencias y examen de conocimientos es de manera presencial y directa.